Te va a cargar el servidor, para Y bueno chicos, para registrarte es Pidense favor, o sea, chicos Si quieren que Minecraft Pocket Edition siga avanzando Que siga mejorando, pues chicos Vamos a apoyar las empresas que realmente le echan ganas Las empresas que realmente Le echan con todo para que mejoren Y pues vayan trayendo mejores minijuegos Y los servidores vayan mejorando, chicos Así que chicos, dejen su like si les gusta Pues básicamente que lleguen los servidores épicos Que vayan mejorando, que vayan trayendo minijuegos épicos Que valen la pena, así que chicos Dejen su like y no olviden suscribirse al canal Para que no se pierdan las próximas actualizaciones de Minecraft Pocket Edition Y todas las novedades de servidores Y todo eso, así que les quería avisar de que Todos los días subimos varios videos Así que si YouTube no te avisa Pásate por el canal, que habrá Videos épicos Espero que estén bastante bien, yo creo que les vengo trayendo un nuevo video Y pues nada chicos, y pues nada chicos, yo les vengo trayendo nada más Sin nada menos que un increíble servidor Y pues nada chicos, yo les vengo trayendo un increíble servidor de Minecraft Pocket Edition Un servidor bastante épico, ahorita les paso el IP No se preocupen, les voy a enseñar como agregarlo Pero antes de todo chicos, les quería comentar De que este servidor está súper épico O sea, este servidor Yo creo que es el mejor ahorita mismo de Minecraft Pocket Edition Hay otros que están bastante bien, pero este Es, la verdad es que me encantó chicos Por la innovación, o sea, miren, o sea Tenemos los interfaces de Minecraft, o sea Se parece a Minecraft de PC, literal, o sea Como pueden ver acá las opciones Tenemos todo bastante genial Y este servidor está súper vacío, o sea Este lo ven chicos, donde estoy actualmente Tiene una capacidad de 200 personas Y solamente hay como 6, o sea, la verdad es una tremenda locura Realmente creo que solamente están los Los owners, los creadores, los administradores Y pues también les quería comentar De que este servidor es francesco Pueden ver, o sea, tiene esta plugin chicos Para ver la vida que tiene el jugador O sea, es una tremenda locura chicos También tiene Skyward, o sea Uy, te vamos a verlo chicos Pero antes de todo chicos, les quería pedir un favorzote Básicamente chicos, ya saben que En Minecraft Pocket Edition Hay diferentes empresas de servidores Hay la de los LBSG Que solamente metieron Skyward, Airward, Bedward Eh, metieron unas cosillas ahí Ya no se inovan, o sea No siguen actualizando los servidores Pero estas empresas chicos Que siguen adelante Que son nuevas empresas Como pueden ver O sea, tienen bien poquitas personas Pues les quería comentar chicos De que necesitamos apoyar estas empresas ¿Cómo lo puedes apoyar en Android? Pues básicamente chicos Toda la gente que esté aquí viendo el video Dejen su like chicos Para seguir trayendo Más épicos servidores Al igual que también Para que miren la empresa chicos De que queremos que sigan trabajando en esto O sea, la verdad es De que es un servidor bastante bueno Y tiene mucha esperanza Para que sigan mejorando O sea chicos Dejen su like Y pues también chicos Y la IPC está compañeros Vamos a ver este servidor Que la verdad es una tremenda locura chicos Si no te da un poquito de like Es por mi tablet Que ahorita está cargando Y cuando está cargando O sea, no sé por qué Pero me da un poquito de like En Minecraft Pero igual Les voy a enseñar las cosas que tiene Ok, tenemos el 1v1 chicos Está súper padre Le das ahí Pero como les digo Ahorita no hay gente Para probar los minijuegos O sea, ni siquiera el Skyward inicia Porque no hay suficiente gente Para que siga una partida Pero les digo chicos De que los lobbies Están súper geniales Y los mapas Ok chicos Les doy aquí Y como pueden ver Solamente está buscando un jugador La verdad es que es una tremenda locura Como pueden ver chicos Es francés La verdad es que está súper genial Lo que pasa es que este servidor Está tan avanzado chicos De que si tú te metes con una IP Por ejemplo de Estados Unidos Se te va a poner todo en inglés Si te metes en una IP de México Te va a poner todo en español O sea, está súper genial chicos Ok Pues nada Aquí tenemos lo que viene siendo La arena PvP Chicos Para si ustedes quieren PvPar un rato Pero acá tenemos Faction Por acá tenemos Skyward Y pues nada Vamos a darle por acá Compear el creativo Por si quieren construir compañeros Y pues nada Vamos a venir por acá chicos Y por acá Por acá está lo bueno chicos Tenemos Prisión chicos Para la gente que no sepa Que es Prisión Es un minijuego bastante padre O sea Es un juego en donde te equipas Es como Un tipo minijuego Bastante padre Que los invito a que Si no lo conocen No jueguen Para que le dejen el rollo Y pues nada chicos Por acá tenemos Lucky Wars O sea Es una tremenda locura Compañeros Pero bueno Vamos a darle por acá Incluso chicos Como les digo Este servidor Este Minecraft Lo de PC Que viene a Minecraft Edition con todo Y pues esperemos De que próximamente Chicos Mejore Y la verdad Como pueden ver Por acá tenemos Los mejores jugadores O sea Se metan chicos Y pues nada Vamos a darle compañero Y pues nada chicos También tenemos el parkour Como pueden ver Le picamos al parkour Y nos lleva al parkour Automáticamente Como pueden ver O sea funciona bastante padre Y también tenemos TNHRUN Chicos Como les digo Es un servidor bastante épico O sea Es un mega servidor Porque ustedes pueden probarlo La verdad Es que todas las modalidades Funcionan Vamos a entrar A Lucky War Chicos Para que miren Como funciona esta cosa Así que chicos Le tocamos Y nos carga el Lucky War Solamente es que faltan Es que lo que pasa chicos Dice que faltan 12 jugadores Para poder que inicie Este minijuego Se puede decir Pero como no hay gente chicos No entra toda la gente Y pues no se inicia nunca Así que chicos Los invito a que entren por acá Vamos a estar tratando De jugar con ustedes por acá Algún día chicos Si ustedes quieren que Pues básicamente juguemos con ustedes Díganmelo por Twitter chicos Coméntenmelo ahí en los comentarios Y pues algún día Avisaré por Twitter De que estoy grabando En este servidor Y pues jugamos todos Así que chicos Como les digo En este momento chicos Yo tengo a Uriel Gamer Aquí en este servidor Porque como Me habían robado el nombre O sea la verdad Es una tremenda locura Me robaron el nombre Y pido ese favor O sea chicos Si quieren que Minecraft Pocket Edition Siga avanzando Que siga mejorando Pues chicos Vamos a apoyar Las empresas Que realmente le echan ganas Las empresas Que realmente Le echan con todo Para que mejoren Y pues vayan trayendo Mejores minijuegos Y los servidores Vayan mejorando chicos Así que chicos Dejen su like Si les gusta Pues básicamente Que lleguen los servidores Épicos Que vayan mejorando Que vayan trayendo Minijuegos épicos Que valen la pena Así que chicos Dejen su like Y no olviden Suscribirse al canal Para que no se pierdan Las próximas actualizaciones De Minecraft Pocket Edition Y todas las novedades De servidores Y todo eso Así que obviamente Te vas a Minecraft Pocket Edition Le das aquí en jugar Y pues te va a abrir Esta interfaz Aquí te das amigos Le das este botoncito Y pues te va a abrir Esta interfaz Aquí lo que tienes que hacer Son esto chicos Como pueden ver Solamente copian esto Y lo ponen en su Minecraft Pocket Edition Igual pues le das en guardar Te metes al mundo Y listo compadre Gister Espacio Y la contraseña Tienes para registrarse Y pues para loggearse Solamente por resbarra login Incluso el servidor Te lo dice Como es que te tiene Dejen dejar su like Suscribirse al canal Yo me despido Que dice mucho Adiós Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo movil O una tablet Des clique en la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba un nuevo video Hey tu No olvides seguirme en Twitter Y ya que me sigas No olvides activar las notificaciones Para que seas el primero En enterarte de las actualizaciones Y nuevas cosas De Minecraft Pocket Edition